Los enemigos, ¿dónde están? Coño ¿Esto qué es, tío? ¿Por qué hay gallinas aquí? Encerradas ¿Por qué? ¿Por qué hay gallinas encerradas aquí, tío? Sí, yo qué sé, pero... En jaulas ¿Lo juegas en serio, macho, tío? ¿Qué coño? Que esta partida es muy importante Tío, déjame... No, es que no me hace gracia que... ¡Coño! Joder, encima me matan, tío ¿Dónde están? Es que, macho, mira, ¿ves? Están aquí No me hace ninguna puta gracia Que estén aquí las gallinas, ¿sabes? Que las metan en un juego y... Tío, que juegas en serio, por favor, macho, tío Que me dejes en paz... Tío, no, es que las gallinas... No, paso, tío Paso No me gusta que las gallinas estén encerradas, tío No me gusta el maltrato animal A ver si lo entiendes A ver si lo entiendes Porque estoy hasta la polla Y el maltrato que más las gallinas Me quieran ir a ver, ¡todas! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Los gallinas! ¡Como en la puta! ¡Como en la puta! ¡Aaah! 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 ¿Por qué hay gallinas encerradas en la maldita jaula del juego? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Coño! ¡Aaah! 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 Mi mamá me robó las pilas ¡Qué cara dura! ¡Me robó los pilas, que tonto buras! ¿Rubio? ¡Me robó los pilas! ¡Me robó los pilas! ¡Me robó los pilas! ¡Me robó los pilas! ¡Me robó los pilas!